Este tipo de cartas de intención que firma la universidad da la posibilidad de consolidar o ir abriendo la puerta para la consolidación del nuevo programa de periodismo que se está comportando en este momento. Y este tipo de eventos nos da la oportunidad de otra vez resaltar el compromiso que tiene la universidad con la sociedad, el trabajo consolidado que se puede realizar de manera oportuna, la sinergia de diferentes instituciones y más como está reconocida la radio, pues esto nos va a dar la posibilidad efectivamente de empezar con el pie derecho, la propuesta que estamos presentando, la posibilidad de efectivamente garantizarles la calidad con que se va a ofrecer el programa y la posibilidad efectivamente, el ensayo que se va a realizar con esto, poderla ya dejar de manera permanente. Entonces va a ser una sinergia ambos, ahora sí involucrando a los alumnos de su mayoría son periodistas que va a estar en sus manos para consolidar el programa, hacer un muy buen ejercicio de muchísima calidad, de muy cuidado el programa para consolidarlo y poderlo ofrecer a las siguientes generaciones.